¿Qué fue la jornada de la ciudadanía expresada en las urnas? Nos evidenció todavía sus fallas estructurales a nivel de la elección de diputados y diputadas y a nivel de corporaciones municipales, donde todavía se están presentando una serie de irregularidades, incluso denuncias de redes de corrupción dentro del mismo Consejo Nacional Electoral, es decir, a nivel de los, entendería yo, de los digitadores. Pero, bueno, creo que Honduras se presenta a la región, al mundo, como una esperanza democrática. Se ha dado fin a un régimen autoritario de 12 años y se han sentado las bases para la instauración de la democracia. En Honduras, esperamos que el proceso siga normal y que realmente el 27 de noviembre tengamos la toma de posesión, perdón, el 27 de enero, tengamos la toma de posesión de la primera presidenta electa en Honduras. Definitivamente creo que esa masiva participación fue esencial, llegamos a un nivel histórico de un 70% de participación electoral, que se superó en un 11% en relación al último proceso. Y, lógicamente, ese resultado electoral o esa masiva participación, un elemento clave fue la diferencia significativa entre los dos principales contendientes, en principio de un 20%, luego, pues, finalmente, la diferencia aún es significativa del 14%. Me parece que queda pendiente una agenda de reformas, de reformas que tienen algunos niveles constitucionales y otros a nivel de la ley electoral. De hecho, como país, como sociedad, tenemos el gran desafío de contribuir a la constitución de un organismo electoral suficientemente robusto, creíble y que no cometamos el error de estar pensando en las reformas electorales en el 2024, porque el próximo proyecto que tenemos es precisamente para el 2024, pero que a lo largo de todo este periodo, antes del 2024, podamos realmente asegurar estas reformas, y no solo las reformas, sino toda la operativa interna que implica el proceso de votación, el proceso de transmisión de resultados, que tiene que ver con tecnología, que hay que decir, pues, que en este proceso, pues, estuvo no al 100% y explicado por una serie de factores políticos, porque es un proceso continuamente bloqueado, por el partido de gobierno que buscó que no se incorporaran algunos elementos de la nueva ley electoral, pero que, bueno, finalmente se logró, pero solo muy parcialmente. Pero para el 2024 no tendríamos pretexto, hay tiempo suficiente para aprender de este proceso y tener, como digo, un organismo electoral más robusto y una democracia que nos aporte resultados suficientemente transparentes, creíbles.